Empresas privadas e integrantes de la asociación Expedición Grosgian unieron esfuerzos para rescatar el cenote Shenha ubicado en la comisaría Dijá de Mérida, el cual durante muchos años fue usado como basurero y como depósito final de aguas negras de una granja porcícola. El arqueólogo subacuático Sergio Grosgian Avimerí indicó que el rescate de este sitio inició hace 10 años, cuando se denunció ante los medios de comunicación el desastroso estado en el que se encontraba el cenote. Se logró una alianza con la Fundación Bepensa, que encontró apoyo para el gran proyecto de Dunonsusa y entre ambos tomaron la decisión de acoger el rescate integral del cenote Shenha. Los buzos de la Expedición Grosgian sacaron del cenote más de 20 metros cúbicos de basura, entre las que había artículos como colchones, sillas de plástico y electrodomésticos que fueron arrojados al sitio por gente que decidió usar el lugar como basurero. Con información de Tomás Martín, corresponsal en Yucatán, Notimex.